No puede ni nadar. Carlos, responde. ¿Qué pasa? No lo conseguimos. El tren descarriló. ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos. Mikhail, todo el mundo. ¡Mierda! Nicolai nos dejó tirados. Espera, ¿qué? ¿Pero qué coño? ¡Ha muerto! ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¡Sí, confesan! ¡No! ¡Ahhh! ¡Rindate ya! 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 ¡Gracias! 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 Vale, ahora vas a ver... ¡Trámate! Carlos, ¿sigues ahí? Venga ya, ¿me vas a fallar justo ahora? Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Interesante. Me has hecho un gran favor, señorita Valentine. ¡Gil! Eh, respóndeme. Maldita sea. Tyrell, ¿me recibes? Sí, ¿qué ocurre? Jill está infectada. Voy a llevarla al hospital. El doctor Bard puede salvarla. Recibido. Nos vemos allí. Aguanta, Super Poli. Te tengo. Estás aparecen. Estás aparecen. ¡Vámonos! ! ¡Vámonos! 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 Pelea, Jill Te conseguiré la vacuna Te vas a poner bien